La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberó la caseta de cobro de la vía rápida Tuxla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas la mañana de este lunes. El secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas aclaró que su acción no afecta al pueblo, sino a los empresarios que administran la vía. Por ahí hay comentarios de ciudadanos que le estamos quitando el dinero que llega a la bolsa del gobierno del estado para resolver demandas de la población. No es así. Todas las casetas están concesionadas y entonces hacemos nosotros la actividad. Reitero, la caseta es administrada por empresarios, no es para el bien de la población. Israel González Vázquez detalló que lo recaudado sería destinado para que un contingente se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. En otros momentos se deja el paso libre. Hoy es una aportación para poder movilizar a los compañeros a la Ciudad de México. Y es una aportación voluntaria que se está pidiendo a los que pasen. Igual el que no lo quiera dar, pues también adelante, sin problemas. En el caso de los maestros, estamos dialogando con ellos. Nada más pedirles, como siempre, lleven a cabo sus protestas, tienen todo su derecho. Pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Y el compromiso nuestro es no reprimir. No hay un Estado represor. No se violan derechos humanos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.